Oye Meliseo muchacho Vamos a cuadrar un parrando Para hacerlo allá en la luz En la finca de los Tarangos Donde don Moisés Cordero el día de su cumpleaños Invito a Ángel Romero Con Uber Mora tocando Antonio y Víctor Romero Todos colaborando con el mejor agricultor Por todos muy apreciado Por todos muy apreciado Oye Meliseo Cordero Esta canción te has ganado Tu amigo Hipólito Arrieta Te la escribió de regalo Para que tengas recuerdo Pa' hijos, nietos y hijados Señora justa a su esposa Tres retoñitos le ha dado Y Melvi se llama una A ti lo muy preparado Y Melva la otra hija Que mi Diosito le ha dado Tuvieron altos y bajos Pero eso fue superado En la vida nada es fácil Todo lo hace el trabajo Ojalá sirva de ejemplo A todo el compromerado A todo el compromerado Cuantos quisieran llegar Donde Moisés ha llegado Pero han muerto en el intento Por andar en caminos malos ¡Suscríbete al canal! Barrio arriba, barrio abajo Están todos invitados Toda la vuelta a Copey San Lorenzo y el Hurtado Potredito y el tambor Chaparral no se ha quedado Converse con tus amigos Moisés Ya te tienen tu regalo El doctor Andrés Eloy Por ahí te tiene apartado Un ki de partos injusta Llega a salir en estado Llega a salir en estado Chuy Roja te trae dos vacas De veinte litros pasado Arturo Reymi un gallo Nelson Ojeda un orejano Eliseo te trae pastillas De las Ulitas pa'l carro Juana María Pablo Viña Dijo que trae un marrano José Hernández dijo un pavo Ese viene del hurtado El hijo de Patefaro Te trae un chivo amarrado Pucho la licorería Esa es tuya de regalo San Lorenzo en tu cojera Dos perneras pa'l asado No se sorprenda que Roque Por ahí salga disfrazado Cantándose un reggaeton Porque vive actualizado Confliré 구�a Compro你們 Los perneras pa'l asado De veinte litros De veinte e追 Los perneras pa'l asado Bienvenidos Los perneras pa'l asado S Swift No se sorprendo Estaba Pasado Que hay una conversation Y el vivir Cush